Otra para dedicar a nuestros papás. Muy bien, ahora, Jos, tú sí, dile a tus amigos por qué no deben aceptar cosas extrañas. Porque nos pueden desmayar las cosas de los extraños y luego nos ven en nuestros intestinos. Muy bien, y ya saben amigos, a cuidarnos y no aceptar cosas extrañas. Ahora amigos, les tengo una súper recomendación que está increíble. Chiza todo a 5 pesos. Cuenta con el más variado catálogo de productos para satisfacer tus necesidades y estar a la moda. En nuestras cienas encontrarás collares, aretes, accesorios para el cabello, juguetes y regalos al mejor precio del mercado. Y para ustedes tenemos una promoción exclusiva. En la compra de 50 pesos, recuerden, de 50 pesos obtenerás un regalo sorpresa. Solo di que lo escuchaste aquí en Carol89.1 de Máxima FM. Ahora promoción válida en... Recuerda que no te engañen, aquí te encontrarás todo a 5 pesos. Así que ya saben amigos, si quieren estar a la moda, ven y compra todo lo que necesitas de chiza, ¿ok? Vayan a familia, a cualquiera de las sucursales, porque ahí encontrarán cosas para todos y a precios que están increíbles. Muy bien amigos, ahora tenemos una llamada. A ver, hola, hola, ¿quién habla? Hola Carlos, soy Tere. Hola Tere, ¿de dónde nos hablas? De Guadalajara. Muy bien, de aquí. ¿Cuántos años tienes? 16. 16, muy bien. Ahora responde la pregunta incómoda. ¿Qué no te gusta de tu papá? Que me castigue. Pues a todos, ¿verdad? Sí. Muy bien, pero ya sabes que es por nuestro bien. Ahora, la pregunta de nuestros gustos. ¿Qué te gusta hacer con tu papá? Cuando salimos y que me dé consejos. Muy bien, claro. Ahora, ¿qué opinas de chiquiconsejos de hijos? Que no se entran cosas extrañas. Sí, está bien, porque a veces si agarramos algo, pues tiene otras cosas, ¿no? Ajá, así es. Muy bien. Ahora, ¿quieres mandar saludos? Sí, por favor, a mi tío Mario. Saludos. Sí, que felicidades por el que eres padre. Ay, gracias. Y mi papá también. Muy bien, felicidades a tu papá. Ahora, apúntate para lo de Digital Skin. ¿Sale? Ahora también lo de Pellox, ¿sale? Sí, está bien. Muy bien. Ahora, mándame un correo en carolgraciela.com. ¿Ok? Sí. Muy bien. Gracias por llamar, ¿eh? Gracias a ti. Adiós, Dere. Muy bien, qué bueno que nos estén llamando. Ahora, amigos, que recuerden, este programa está dedicado para nuestros papás. Así que llámanos para que respondan la pregunta incómoda de hoy, que es, ¿a ti qué te gusta de tu papá? Y también, la pregunta de nuestros gustos. ¿Qué te gusta de tu papá? Muy bien. Y le mando muchos saludos a mí, Sam, para mis compañeros y profesores de la Escuela de Chemezal. Espero que me estén escuchando. Ahora, tenemos una llamada. A ver, hola, hola, ¿quién habla? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Soy Cosmo. Hola, ¿cómo están? Oye, hoy te extrañamos, no te pudimos ver en el patio. Como ya nos cambiaron de camino, pero no importa, estamos aquí reportándonos contigo. Ajá, yo también es extraño, pero ya saben, qué bueno. Muy bien. Oye, Carlos, fíjate que están escuchando detalladamente su programa y de verdad está muy, muy, muy bonito, muy completo. Quiero mandarte una enorme felicitación a nombre de mis maítos. Ahorita ellos no están conmigo porque van directamente hacia el circo. Pero de cualquier manera, te mandan una enorme felicitación, un gran abrazo y un besote. Ay, gracias, muy bien. Y de verdad queremos también felicitar a tu familia porque tú eres una familia muy, muy, muy bonita. Ay, gracias. Nos contagian de alegría. Decía que nosotros somos payatitos y nos contagian de alegría. Bien, qué bueno. Muchísimas gracias, Carlos, y seguimos en contacto, ¿eh? Muy bien. Gracias, papi. Muy bien. Y, ¿quieres invitar a mis amigos a los del circo? A los del circo. Claro que sí, bien, hoy último día. Estamos en Avenida Testispán, esquina Aviación, funciones 615 y 830. Hoy último día. Muy bien, ya escucharon, amigos, para que vayan al circo, ¿eh? Hoy es último día. Muy bien, muchas gracias por habernos llamado. Gracias, Carlos. Te mando un enorme besote. Cuídate mucho. Gracias. Hasta luego. Adiós. Ay, qué bueno que nos llamen. Muy bien, le mando un saludo muy grande a mis amigos. Muy bien, ahora le mando un saludo muy especial a mis amigas, las hermanas Isabel y Marisol Medina. De dulces Marisol. También saludos a mis amigos Polet y Víctor Loreto Jiménez. Muy bien, amigos. Ahora, recuerden, aquí Caro te escucha. Ahora vamos a escuchar la canción. Muy bien, adheridos, separados, con panda. Muy bien, adheridos, separados, 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 separados. ¡Gracias!